Bueno, uno de los temas que en el último tiempo me parece que más polémica ha causado a nivel de salud en nuestro país es el tema de las vacunas. Sin embargo, al correr de los años, al correr de los inviernos, se han dado casos, se han visto casos de gente que ha incluso perdido la vida por el tema de la influenza en sus distintas modalidades. En esta ocasión, en el año 2018, la influenza volvió a mutar en Estados Unidos y se produjeron varias lamentables pérdidas de vida, muertes. Nuestro país acaba de iniciar la vacunación de lo que es contra esta enfermedad. Sin embargo, pareciera, y nos va a estar explicando una enfermera especializada en el tema, pareciera que las vacunas comienzan a ser más apetecidas por la población. Ya que en esta ocasión parece que no hay tantas, hay gente, hay mucha más gente parece que se está vacunando. Para conversar de este tema estamos con doña Laura Cárdenas, quien es enfermera del CESFAM Sur de Iquique. ¿Cómo está, Laura? Hola, buenos días. Bien, gracias. Laura, cuénteme un poco. Laura, ¿cuál es esta mutación que tuvo la influenza? ¿De qué se trata? Ah, bueno, la influenza es causada por un virus y los virus en general van mutando. Especialmente este virus que se llama influenza es muy infeccioso. Todos los años este virus se adapta o se refuerza para que no lo ataquemos, entonces se va cambiando todos los años. Por eso la vacuna tiene que ser anual para las personas que están en los grupos de riesgo. Laura, o sea, una persona que se vacunó en el 2015 debió volver a ser en el 2016 y así sucesivamente. Exacto. Especialmente lo que corresponde a los grupos de riesgo que a nivel ministerial se determinó que son los adultos mayores de 65 y más. Ya, mayores de 65, ponga atención. Exacto. Los niños menores de 6 años. Menores de 6 años también deben vacunarse. Mujeres embarazadas, me dijiste. Exacto. De 13 semanas de gestación o más también se deben acercar. ¿Algunos enfermos crónicos? Exacto. Hipertensos, diabéticos, algunos tipos de cáncer, lupus, VIH también estamos hablando. Estas enfermedades que te deprimen el sistema inmunológico. Exactamente. O sea, todas estas personas que nombramos o estos grupos de riesgo tienen un sistema inmunológico un poco más debilitado, por lo cual se prioriza que las vacunas se lo pongan ellos, especialmente la influenza, todos los años. ¿Qué pasa un poco? Sé que no es el tema exactamente, pero para aprovechar de rozarlo, ¿qué pasa con esa gente que dice, no, tiene mercurio? No, me voy a poner autista. O sea, ¿qué pasa con esas personas que tienen ese tipo de creencias y salen y lo defienden socialmente? Sí, hace algunos años atrás un médico estudió estas vacunas y en su tesis o en su hipótesis planteó que la vacuna contra el sarampión, que es la tres vírica, podría causar autismo. O sea, tú eres un ser humano sin autismo y te comienzas a convertir en autista. Sí, después él mismo lo desmintió, dijo que su estudio estuvo erróneo, pero la catástrofe que produjo esa información, claro, quedó en toda la población y no se puede olvidar. Aunque él lo desmintió y otros científicos y otras ciudades también lo desmintieron con otros estudios, igual queda en la memoria de la gente que causa autismo. De la gente que se obsesiona. Exactamente. Y no es así porque en realidad lo poquito de timerosal que puede tener una vacuna o de ayudante para conservar la vacuna es segura. Todas las vacunas pasan por un proceso de calidad, tanto internacional como nacional, por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, todas las vacunas son seguras. Esta vacuna en particular de la influenza no tiene nada de timerosal o derivados del mercurio. Ok. Laura, cuéntame un poco de las fechas. ¿De qué fecha hasta qué fecha están listos los consultorios para los grupos de riesgo? ¿Y cuándo puede comenzar una población un poco más amplia a vacunarse? Nosotros partimos el 14 de marzo la vacunación para la población, que está bajo riesgo, que recién nombramos. Ya generalmente las campañas duran dos meses, así que más o menos a mediados de mayo la campaña está programada. Pero históricamente siempre nos extendemos más porque es lenta la población que acude a los vacunatorios. Así que nos extendemos un poco más para poder lograr la inmunización de los grupos de riesgo. En esta ocasión pareciera que hay más población interesada, ¿no? Sí, si bien no estamos muy óptimos, lo que se ha notado es que han acudido más gente a los vacunatorios, especialmente a los adultos mayores, que como comuna no nos va muy bien todos los años. Ya somos las comunas más bajas en vacunación en adultos mayores. Logramos un 62% el año pasado y para lograr una cobertura óptima para que la población esté protegida, debemos tener un 90-95%. Ok. Laura, ¿te parece si me vacunas? Bueno, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Suavecito? ¿Ya? Delicadamente, amorosamente. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Me paro? ¿Voy hacia ti o qué hago? Vamos, venga para acá. A ver, acá como que... El brazo izquierdo necesito que lo despeje. ¿No? Allá. Ah, al medio. Venga usted para acá. Vamos, con un poquito. El brazo izquierdo. Sí. Tengo su músculo por si acaso. Bien. Ya. Entonces usted se va a poner el brazo así, como modelando. Me voy a ir surfeando para que... Para también ponerlo ahí en las redes. Laura, no me va a dejar doler. Ya habíamos hablado eso. No, si a mí no me duele. Oiga, Laura, ¿qué pasa con estas personas que van de alguna manera diciendo, no, yo cada vez que me vacuno me enfermo, caigo peor en cama? Ya. ¿Qué pasa con eso? Antiguamente esta vacuna, estamos hablando de varios años atrás, se hacía con el virus un poquito vivo. ¿Ya? ¿Y por qué, oye? Porque así lo hacían, pero actualmente no. Ya. No se hace con el virus, se hace con una partecita, un fragmento y más encima está muerto. Por lo tanto, esta vacuna no provoca esos síntomas como de... Ah, pero antes sí lo provocaba. Muy antiguamente sí, cuando recién partimos. Ahora no, porque esta vacuna está hecha por una partecita pequeña del virus, por lo tanto no causa esa reacción. ¿Ya? Entonces no... Solo dolor local quizás un poquito. Solo cicatriz. Sí, sí, muy bien. Ah, dolor local, un poquito de rojito, pero todo esto pasa en dos días sin tratamiento. No sé, ya le puse. Según así, de en realidad esto es de pantalla porque no, nada. No, porque estoy justo con una polera blanca, no me vaya a quedar en una manchita con sangrecita. Ya, eso. Oye, Laura, realmente no duele nada, no siente nada, es chiquísima la aguja. Viene todo listo, es el proceso más rápido con esta vacuna que viene lista ya. Laura, una pregunta, así que siempre me queda con este. ¿Es verdad que la gente gorda tiene más posibilidades de morirse de ese contagio? De hecho, está dentro de los grupos que no nombramos. Entre los crónicos están los obesos mórbidos. O sea, porque hay enfermedades en las que pareciera que estar gordo te ayuda. Como por ejemplo, si tenés un cáncer, para esquimio y eso que te chupáis, ser un poco más grueso, te mantiene un poco más de tiempo, qué sé yo. Pero en este es al revés. En este cuando estás más gordo, yo vi un par de casos hace unos años que las personas gordas morían más rápido. Exacto, porque también tienen un sistema más débil, aunque no lo crean. Porque cuando uno está obeso, también daña los órganos, el metabolismo en general y también el sistema inmunológico. Entonces también son riesgos. Laura, entonces para poder concluir este tema, la gente que está en grupos de riesgo, ¿ya se puede ir a vacunar o a sus consultorios o a donde más? ¿Al hospital no? También hay puntos en el hospital. ¿Hay puntos en el hospital, consultorio? En el agro también tenemos puntos. En el agro norte, por ahora, tenemos puntos también de vacunación. Hay puntos de vacunación también externos. ¿Qué día están en el agro? El fin de semana. O sea, un sábado a las 10 de la mañana están. Exacto, exactamente. Y ahí dice que vayan hasta el 15 en los grupos de riesgo. Sí, lo antes posible. Ojalá en abril todos estuviesen ya vacunados. Ya, y a partir del 15 de abril puede venir otro tipo de personas. Sí, le decimos otras prioridades. O sea, que no están dentro de los grupos de riesgo, también podrían acercarse y podemos hacer una excepción siempre y cuando el stock de vacuna nos alcance para todos. Y van a estar después del 15 en el terminal también. También. El terminal, en el hospital. También tenemos en el hospital, nos ponemos en las plazas. Igual en casa de spam tienen su cronograma para que estén atentos y van a estar bien visibles los puntos de vacunación. ¿Dónde va a estar? ¿En alguna plaza? Sí, nosotros nos vamos a poner en abril, en el agro sur. Generalmente nos ponemos en los supermercados, pero no todos los fines de semana. Generalmente los sábados, en la tardecita o en la mañana. Nosotros vamos a avisar oportunamente. Ok. Ya sabe, protéjase, tome en cuenta esto para que su vida continúe con un invierno tranquilo y usted se despreocupe de enfermarse de esto que parece que viene complicado. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. No se vaya, está el Ceremi de Educación acá con nosotros y le vamos a preguntar qué está pasando con este nuevo gobierno y la propuesta que nos trae. Vamos y regresamos. ¡Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Con. Todo. Do. 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 ¡Suscríbete!